Lucifer en el coro, Hawker en el instrumental, Minox en las vocales, The Krugrav Company en el pecho de los reales. No hay peor enemigo que el miedo de sobresalir, que tengan coraje y envidia porque voy a seguir haciendo lo que me gusta, moviendo todas las manos, los puños van arriba, señal de que le gustamos a la gente que siente el espíritu hip hop, sin copas de champán y carros llenos de coca. Yo soy Rino, represento mexamafia mezclando las palabras adecuadas para hacer magia, basta de tonterías, dime que sentirías si vivieras hip hop como yo al pasar de los días, tantos mcs dijeron que juran a man al rap, lamentablemente me pregunto y ahora donde estar, la música no es una etapa sino la vida completa alimenta mi corazón, razón de mi existencia, tengo paciencia y no se agota aunque tenga que matar los libres like in a street soldier. Si debo de caer, me voy a levantar, toda mi vida la pasaré haciendo rap, si tengo que perder para algún día ganar, sin duda seguiré firme aquí hasta el final. Con la frente en alto fijando un objetivo, a veces me pregunto que hubiera sido sin hip hop, no sería lo mismo aunque no conocería, algo dentro de mi en gritos me lo pediría, esto es lo mejor no hay nada que se asemeje, viéndolo de otro punto cultivando la mente, que es lo que haríamos a falta de rap, unos muertos por droga pagando cana por robar, va mucho más allá de una corriente musical, algo tan necesario cual comer o respirar, no debes sentirte mal, un movimiento que no ha muerto se contaba con los dedos, ahora son miles, es cierto, trato de estar informado de lo que acontece, hay grupos buenos nuevos, otros ni merecen una oportunidad siquiera de llamarse mcs, competir no es la única forma de sobresalir. Si debo de caer, me voy a levantar, toda mi vida la pasaré haciendo rap, si tengo que perder para algún día ganar, sin duda seguiré firme aquí hasta el final. Levantate y anda, entre los muertos, el cielo está nublado y me quemo en mi propio infierno, las calles escenario de numerosos ataques, el instrumental tembla esperando a que yo lo mate, no soy modelo a seguir, nunca ha sido mi intención, si lo hice de corazón o lo conviertan en prisión, todos observan y esperan a que uno falle, los que antes apoyaban critican cualquier detalle, que si cambié mi estilo, que suelo muy culero, me vale verga cantaré lo que yo quiero, a nadie espero que mis palabras ofendan, dime quien trabaja gratis, que pueda pagar la renta, lo siento, no nací en cuna de oro, tengo que sacar adelante a mi familia yo solo, no sabe ni siquiera lo que implica todo esto, cuantos han perdido su trabajo por ir a un evento. Si debo de caer, me voy a levantar, toda mi vida la pasaré haciendo ras, si tengo que perder, para algún día ganar, sin duda seguiré firme aquí hasta el final. Si debo de caer, me voy a levantar, toda mi vida la pasaré haciendo ras, si tengo que perder, para algún día ganar, sin duda seguiré firme aquí hasta el final.